¿Usted es partidario de esos lugares, esos bailongos, donde uno entra con alguien y se va con otra persona? O sea que no se va con la misma persona que con la que entró. Y según con quien haya entrado. Si con quien entré me interesa no soy partidario. Si no me interesa mucho, sí. Claro. Según si uno está libre y va a pasar un momento ahí a buscar experiencia, no dos, sino va con su pareja a bailar, a tomar algo. Nosotros con el señor íbamos siempre a ruedas de perdedores. ¿Qué es eso? Un boliche que abría a las seis de la mañana. ¿Abría a las seis? Sí. Y que es donde íbamos los que habíamos fracasado en los otros bailongos, ¿no? Sí. O sea, cuando todos los bailongos cerraban, se agarraban en ruedas de perdedores. Lleva la gente que no había ligado en nada, bueno. Y estábamos ahí ya el nivel de exigencia se había relajado y entonces enseguida se aceptaban cosas, ¿no? Sí. O sea, ya usted se arrimaba a alguien y ya estaba medio aceptado. Ya está, ya de la vez. Sí, sí, que no siga, señor, vámonos. Ya entrábamos. No, pues ya no, caballero. Vámonos juntos y listo. Si encima lo tengo que oír. Claro. Bueno, o sea que era un lugar donde había mucho levante. Sí, pero usted no sabe qué levante. Claro, ya de la vez. Bueno, pero... Después yo ya le conté que iba a un lugar un poco a suerte y verdad, ¿no? Que era un lugar enteramente oscuro. A suerte y verdad se llamaba el lugar. Y que estaba muy oscuro, pero no un poco oscuro, muy oscuro. Es una oscuridad de la actividad clásica. Muy oscuridad clásica, total. Nada de fluorescencias, ni luces rojas, ni reflejos, no, nada. No se veía nada. Al tanteo. Al tanteo. Todo se realizaba... Ah, este era otro. Al tanteo era el de al lado. El de al lado. Era la competencia. Una era la suerte y verdad y el otro al tanteo, ¿no? Sí. Y entonces, a lo sumo vos podías vislumbrar un bulto. Sí. Ay, disculpe. Claro. Y sacabas a bailar y podías hablar, podías hablar. Tampoco se oía mucho, había una música muy fuerte. Pero algo por ahí... Ay, yo pudiera hablar. Y luego la salida. La salida. Entonces, creo que hay muchos muchachos peligrargos, ¿no? Sí, igual. Más allá de eso, uno hacía una cita, pero no sabía si era... Decía, bueno, te espero. O sea, la salida decía, usted arreglaba algo. Arreglaba algo. Al principio yo le conté que había una esquina donde había un farol y todos salían corriendo hasta la esquina con la mina y miraban un cachito. La famosa esquina del desengaño, ¿no? Y los vecinos no podían dormir por los gritos. Los bufis. Pero después rompieron ese farol para que no fuera tan temprano el desengaño. Y bueno. Lo que pasa es que a veces te espero en la esquina y después no sabía quién era. Claro. Ajá. Usted se iba a la esquina, esperaba ahí y cada vez que veía venir alguien podía ser lo mejor que usted había citado. Sí, sí. Yo una vez tuve una charla tan hermosa, ¿no? Ahí en ese lugar. Sí, mucho tiempo. Sí. Estuve como media hora hablando en serio. Ah, muy bien. Y yo dije, bueno, mirá, vámonos. Yo estoy con una moto, le dije. Ajá. ¿A usted no? Después te espero en la puerta y vos te subís. Sí. Bueno. No la vi adentro de la mina. Pero afuera tampoco porque yo puse en marcha la moto y enseguida se subió. Claro, se abrazó. Detrás de mí se abrazó y continuó la conversación. Bla, 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 bla. Linda conversación. Se agarró, en realidad se agarró de la maneja de la... Bla, 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 bla. Y bueno, era en San Miguel ese boliche. Ajá. Y íbamos para el centro y yo seguía conversando. Porque ella realmente era una muchacha de mucha inteligencia. Sabía escuchar. Sabía escuchar y sabía hablar también. Sí, sí. Bla, bla, bla. Y por ahí yo le empecé a contar. Bueno, mirá, digo. Realmente me impresionaste. Impresionaste las cosas que me ingresan. Me impresionaste. Realmente estoy hablando, ¿verdad? Sí, 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 sí. Realmente siento una persona así. Yo no, que había tenido una cosa así. Y por ahí estaba yo y en la barrera del palomar. Sí. Ahí diciendo... Ahora, eso sí. O sea, una persona que realmente cuando me enamoro... Ahora, si viene, que... No, me enamoro. No, claro. En ese caso... Ahora, si no... Y un tipo me toca la bocina. ¿Ah? Y... Y me señala atrás y dice... Dice, la mina, dice, se le cayó. Dice, la barrera de Rubén Narillo. Estaba hablando solo. ¿Y la había perdido? Claro, la había perdido. No me había dado cuenta y yo seguía vos. ¿Se tuvo que volver? Me di vuelta ahí y no estaba la mina. Yo no la había visto. No la había visto. Nunca la vio. Nunca la vi y no volví tampoco, imagínese. ¿Cómo? ¿No volví a buscarla? Sí, son como 6, 7 kilómetros. Qué bien. ¿Aló? La dejó tirada ahí. No sé si tirada, si habrá levantado. No sé qué tal vez. Yo tenía cierta iniciativa. Y lo peor es que no sé, no me acuerdo. ¿Qué le llegué a decir? Ojalá que no haya tenido tiempo de prometerle nada, porque en ese caso no podré cumplir. Claro. Ojalá haya sido fea, Rolón. Sí. Claro. Porque la perdí. Claro. ¿Cierto? Entonces. Bueno, supongo que si iba a bailar a un lugar demasiado oscuro, no debía ser muy linda. No, al contrario, al contrario. No, porque las personas lindas no buscan en esta especie de apellido narcisista. Casualmente no. ¿Que la gente la mire? En los lugares más oscuros es donde hay mejores meninas. Ah, ¿sí? Y si vaya, por ejemplo, a una pizzería y después vaya, qué sé yo, a algún bailón. Ajá. Y no, no. No sé, yo le dije... ¿Usted dónde va? ¿A los lugares iluminados a bailar? A mí no me gusta bailar, pero voy a tomar algo. No sé qué viene, señor. No, me gusta ir a tomar algo. ¿Vale, está? No sé bailar. Sí, bueno, si va a bailar, entonces vaya a ser, señor. Escúcheme. Este es un lugar de baile que se llama... A mover las tabas. Sí. Pero escúcheme, el tema es este. En un lugar de baile, usted sabe que las personas que tienen gracia al bailar... Gracias. ...y llevan la de ganar, porque a veces un tipo, una mujer, no es muy agraciada, pero si baila bien, es sensual, por ahí atrae la atención. Yo que soy un tronco, tengo tonas de perder ahí. Pero yo prefiero ir a un lugar donde, no sé, que yo más o menos conversemos de algo, se tome algo. Y ¿dónde va a levantar bien? ¿A las bibliotecas? La de Filé Sofía Letras no está mal, le digo. Y la de psicología también está mal. Sí, pero van por ella cuando van a bailar. Ajá. Sí, también. Pero, no sé, la verdad, a mí, yo será por eso que estoy solo. Bueno, mire, mire. Yo soy medio tímido, justamente vengo a darlo por eso. Bueno, escúcheme, aquí tenemos al profesor Domingo Gaeta. ¿Qué está, señor? Que es nuestro profesor de baile. Ah, ¿con esa cara levanta? No, entonces, si usted me permite, le vamos a enseñar a bailar. ¿Qué hago? Agárralo al señor. Sí, venga. A ver. ¿De ahí? No, pero un poquito más movidizo, señor. Bueno, lo que puedo. No, pero... ¿Así? Los pies tienen que moverlos. Bueno, yo muevo las rodillas. No muevo el hombro derecho. No, no, señor. Bueno, hago lo que puedo. Es con una estaca, usted. Pero usted lo rejuña al señor cuando lo agarra. Es que me pongo nervioso. Ya, pero no lo rejuña, porque el señor tiene que ir a la casa después. A ver. ¿Ahí? No, pero... No, ahí estaba mal tocado. ¿Mejor? Un poco la cintura, señor. Claro, claro. Ah, cintura, no hay que... Ah, ahí está. Bueno, mire, 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 mire. No, usted sabe qué pasa. Tiene... Usa el cinturón muy alto. Claro. Entonces... Claro, yo muevo las caderas y parece que fuera las rodillas. Claro, claro. Usted para mover la cintura tiene que mover las axilas. La pausa. La pausa. La pausa.